Muy buenas noches. Comenzamos nueva temporada en Los Reporteros y lo hacemos hablando de un drama humano que nos golpea a diario, la inmigración. Un desafío mayúsculo que nos interpela como sociedad y que sacude la política de sur a norte. África lleva décadas pidiendo auxilio a través de sus jóvenes. Cada vez son más los que se echan al mar, huyendo de la guerra, el hambre y la miseria. La ruta canaria, la más peligrosa, es hoy la más transitada. Nos hemos desplazado a El Hierro, uno de los epicentros de este drama, y hemos escuchado a esos jóvenes que una vez aquí intentan cumplir su sueño. Mi nombre es El Aish, soy de Senegal, tengo 29 años, llegué aquí en 2020. Mi nombre es Omar Quebe, soy de Gambiano, tengo 18 años. Salí en la ciudad de Embur, en un barco con 110 personas, y no había mujeres, pero menores sí había. Y hemos tardado 11 días en llegar, en Gran Canaria, y ha sido un viaje súper complicado. El primer día, bien. El mar de Senegal está bien, pero hay dos. La segunda y la tercera, muy difícil. El mar es muy difícil, porque el mar es muy malo. No sabemos si habíamos perdido en el mar, o que el tiempo no era tan bueno, pero hemos tardado mucho en llegar. Tres días sin comida. Poco de cuscús. No comete mucho, solo poco. Un montón de gente. No puedo comer mucho, solo comer poco. Un amigo nuestro, que estaba en el barco, cuando no teníamos agua, él bebía el agua del mar. Y después ha perdido la vida. Omar y El Aish han tenido suerte. Como ellos, casi 38.000 migrantes han llegado a España cruzando el mar solo en lo que va de año. La mayoría a Canarias. En los últimos cinco años, la ruta migratoria del Estrecho se ha desviado hacia el archipiélago, hacia la llamada ruta atlántica. Muchas veces mortal, siempre peligrosa y actualmente la de mayor tráfico humano desde el sur. Por la ruta atlántica conocemos la ruta marítima, una ruta clandestina, una ruta irregular, que eligen las personas de África, de varios países africanos, sobre todo los países de África Occidental, porque hacia Canarias es el territorio más cercano a la Unión Europea, es territorio europeo. El Aish y Omar utilizaron la ruta atlántica para llegar a Europa y desembarcaron en Canarias. Sus historias, aunque por desgracia no resulten conocidas, siguen doliendo. Especialmente cuando nos cuentan lo dura que fue la travesía. Yo estoy aquí sentado, está aquí un amigo, otro amigo, otro amigo, que no hay un sitio para dormir, no hay un sitio para ir al baño y a la hora de dormir me duermo en el hombro de mi amigo. De hecho yo estaba así once días y cuando llegué no podía caminar y después he ido al hospital, me han dicho que tengo artritis, algo que nunca tenía yo. Uno día, tú no viste nada, solo agua de mar. Dos también, tres también, cuatro, cinco, seis días también. El chico dice, mira, ese de montaña. Y dice, no, mentira. Tras su traumática experiencia, Omar se dedica ahora a ayudar a los que llegan al hierro. Junto a otros 60 voluntarios, acompaña a Francisco, su padre canario, en un proyecto solidario de protección civil llamado Corazones Naranjas. Y el AIS ayuda a los que vinieron como él, engañados. Desde que llegó a Gerena, en Sevilla, da charlas online y en institutos para orientar y asesorar a los que él llama a sus hermanos. Yo intento parar las pateras, porque entiendo a mis hermanos. Yo he pasado por patera, sé cómo es. Hoy mismo, verás todo el dinero del mundo, no vas a volver a pasar en patera. Porque yo y mucha gente no sabían lo que era. Pensaba que era un viaje que vas a entrar porque la gente que está detrás de esta mafia lo hablan así. Que no pasa nada, dentro de tres días vas a llegar a España. Y luego, dentro del mar, está solo el cielo y el mar todos azules. No puedes ni volver ni no sé por dónde vas. Lo único que puedes hacer es aguantar. Para luchar contra las mafias, la Guardia Civil, en colaboración con Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Mali y Cabo Verde, impulsa un operativo que mantiene abiertas más de 20 investigaciones para bloquear la actividad y desarticular las mafias que trafican con seres humanos. Las redes criminales de tráfico de inmigrantes en Cayuco, desde la costa africana, tienen como destino la isla de El Hierro, para eludir el dispositivo de control que España, con la colaboración de siete países africanos, tiene montado en la zona. Para ello, estas redes envían 100 millas mar adentro a los cayucos, que luego ponen rumbo directo al puerto de la Restinga. El Hierro es la ruta en la que peor llegan, lógicamente. ¿Por qué? Pues la más lejana, mayor tiempo de travesía y por lo tanto es más severa, tiene más ruta de mar. Los que eligen directamente desde la costa, desde Senegal, desde Mauritania, la vía hacia Canarias, pues se arriesgan, asumen un porcentaje de muerte, de riesgo de muerte altísimo. En el caso del Mediterráneo, de cada 50 personas que se embarcaban, sabían que uno estadísticamente iba a morir. Al Hierro han llegado este año más migrantes que habitantes tiene la isla, que vive una crisis más grave incluso que la que sufrió en el año 2006. Los de los serreños son los primeros rostros que ven quienes arriban en patera o en cayuco. Cuando las personas desembarcan no cuentan nada, simplemente están en shock. La mirada que te prestan realmente es una mirada de alguna manera de estar vivos, de que han llegado al destino y ya un poco de tranquilidad. Lo primero que hago es empatizar lo máximo con ellas, desde que la veo en la guagua. Saber la ayuda que necesita, ponerme en mi subconsciente en su lugar, qué me gustaría a mí que me dieran en el momento de llegar. Octubre fue el mes en el que más migrantes llegaron a Canarias el año pasado. Este año podría ocurrir lo mismo. En el 2006 llegaron, no lo sé exactamente, pero no llegaron a lo mejor a 500 personas. Y el año pasado fueron 24.576 inmigrantes que llegaron a esta isla. Y en lo que va de año ya superamos los 13.500. Y se supone que ahora con las bonanzas del mar, estos tres meses que nos quedan van a ser, vamos, devastadores para nosotros. La preocupación por el drama migratorio en Canarias ha llegado al Vaticano. El Papa Francisco ha expresado su deseo de visitar el archipiélago próximamente, como ya hizo cuando visitó las islas de Lampedusa en Italia y Lesbos en Grecia. Yo pienso un poco esto, andar a Canarias, porque les son situaciones de migrantes. El jueves, el rey Felipe VI visitó las islas y destacó el trabajo y la humanidad de los voluntarios y profesionales que atienden a quienes llegan desprovistos de todo. En la década de los 80 y los 90, los dirigentes políticos de España y la Unión Europea no prestaban atención a la inmigración. Ahora les quita el sueño. Esta semana, Suecia anunciaba que pagará 30.000 euros a los inmigrantes que regresen a sus países de origen. Y Alemania endurecía sus controles fronterizos de forma temporal con el fin de reducir la inmigración irregular. Además, el primer ministro británico, Keith Starmer, se reunía con su homóloga italiana, Giorgia Meloni, para conocer cómo Italia ha logrado reducir la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo. El jueves lo hacía el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en su plan de conseguir una alianza europea contra la inmigración irregular. En el año 2050 van a hacer falta, vamos a necesitar esos flujos migratorios del orden de 200 a 250.000 personas para sostener el sistema público de pensiones, como también retos como el reto demográfico y la despoblación, que indudablemente contribuyen a fijar población a través de diferentes programas que ponen en el centro los derechos humanos y el objetivo del empleo, que es el principal elemento transformador. En Andalucía, donde conocemos bien el drama migratorio, el debate gira en torno a los menores no acompañados. El gobierno de España los ha trasladado a Andalucía, no nos ha informado absolutamente de nada a la comunidad y no quiere saber absolutamente nada de ellos. Si tienen que comer, si tienen que vestirse, si necesitan atención médica, si necesitan atención social, no quiere saber absolutamente nada. De hecho, es la comunidad andaluza y la solidaridad del pueblo andaluz los que estamos atendiendo a esos niños. A partir de ahí, cuando hablamos de mayores, la política es la misma. Ni información, ni coordinación, ni financiación. Se producen problemas logísticos, claro, se producen problemas logísticos porque al llegar concentrados a un lugar, a Canarias, llegan sin recursos, en una situación muy dura personal, pues hay que atenderlos. Y si además están las comunidades autónomas españolas que no quieren, se pelean entre sí por atender a los que son menores y hay rechazos de una parte de la población y los países de la Unión Europea no se ponen de acuerdo en el reparto solidario de esa atención a esos migrantes, pues claro que se convierte en un problema logístico, pero precisamente es una falta de acuerdo. El drama de los migrantes que llegan a nuestras costas no acaba cuando ponen pie en tierra. Tú necesitas estudiar, tú necesitas aprender español mucho, tú necesitas papeles, y todo eso es muy, muy, muy lento. Yo estoy aquí ahora uno año y dos semanas, pero sin nada, sin papeles, sin nada. La gente que está allí no sabe lo que estamos viviendo aquí, lo duro que estamos pasando. Estar aquí tres años sin tener los papeles, y los tres años nos dicen, a los tres años puedes tener tus papeles, sino son a los tres años que tienes que empezar a transmitir los papeles, algo que es casi imposible. En el fondo de este asunto siempre surge la misma pregunta. ¿Qué puede hacer que alguien se arroje al mar, arriesgando su vida por un sueño incierto? No, un chico piensa o una chica piensa que el mar es más seguro que la tierra. Es que no encuentra nada en su tierra, entonces tiene obligación de salir, porque no van a quedarse allí, morir de hambre. El concepto que usan los inmigrantes a la hora de entrar aquí, por lo menos en Senegal, es un concepto que llamamos Barzá o Barzak. Barzá es una ciudad de España muy conocida, que todo el mundo conoce, por el tema del fútbol y tal, ¿no? Y el Barzá es una palabra árabe que usamos. Barzá, ¿qué quiere decir? Es lo que hay después de la muerte. Lo que quieren decir es llegar o morir. Los que logran sobrevivir también tienen que hacer frente en muchas ocasiones al estigma del rechazo. El racismo es una enfermera que no tiene recetas. Que no tiene recetas. Lo único que queremos decir es que tenemos derecho a estar aquí porque somos humanos, igual que la gente, entran en nuestros países, en nuestra tierra. El último informe del CIS publicado esta semana revela que la inmigración se ha convertido en la principal preocupación para los españoles. Y mientras los cayucos continúan llegando, se siguen buscando las posibles soluciones a un drama ya crónico. Quiero recordar que la inmigración irregular es un drama humanitario. Y por eso trabajamos de manera incesante no solamente con esos programas de atención humanitaria para dar dignidad, atención a las personas que llegan, sino también con reformas legales que lo que hacen es acompañar para que ese drama humanitario se transforme en una migración regular, ordenada y segura. Ejercer la política migratoria. Quiere decir, el trabajo en el país de origen, la declaración de emergencia migratoria, implicar a la Unión Europea. Si solamente nos quedamos con esa política de cierre y expulsión, nos vamos a mantener los mismos resultados de los últimos años. Lo que habría que hacer, creo, es en algún momento incluir la política migratoria a los países africanos y a los países del Magreb. Al margen de todo el ruido político, Omar y el AIS solo piensan en qué pueden aportar. El próximo año me voy a estudiar electricidad en Tenerife. Pero yo necesito ayudar también un montón de personas aquí. ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos a regresar a África? Es la idea principal. A regresar a África. Muchas veces la gente me dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Has venido aquí para buscar la vida? ¿Por qué quieres volver a África? Sí, que África me necesita. África necesita a sus jóvenes. Tenemos que volver. Como tantos otros antes que ellos y muchos otros que vendrán, Omar y el AIS solo nos están enviando un mensaje. ¿Está Europa dispuesta a escucharlo?